...leída la segunda parte de las memorias de Pedro Sánchez, tierra firme, cuatro aspectos, cuatro puntos que me gustaría destacar. El primero de ellos, el presidente del Gobierno, se siente herido, se siente humillado, se considera una víctima en lo personal, también en lo profesional y lo peor de todo, tiene ánimo de venganza. La primera de sus nuevas víctimas, en el centro de la diana, el líder del Partido Popular, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó. Dice el presidente del Gobierno que su relación con Marcial Dorado se tiene que aclarar, que es un asunto turbio, que merece una explicación y que en cualquier país del mundo esa relación, esa fotografía con el narcotraficante le hubiese impedido presentarse a unas elecciones. Reitera el mensaje, páginas interiores, en la página 300, cuando habla del libro Fariña y aquí directamente viene a decir que mientras parte de Galicia se puso al lado de las víctimas, de las madres de la droga, otros se pusieron con el narco y directamente apunta Alberto Núñez Feijó. La segunda de sus víctimas, la segunda de las amenazas, los medios de comunicación. En varios momentos de estas memorias, el presidente del Gobierno habla de la sobreinformación de los ciudadanos españoles. Bajo su punto de vista, los ciudadanos españoles tienen demasiada información. Eso sí dice que es una información manipulada y que está distorsionada. Llega a decir el presidente del Gobierno, nuestro país tiene un problema de pluralismo político y esto genera un clima de opinión que no recoge con fidelidad la realidad de España. Esta deformación de la realidad tiene que ver con el segundo de los aspectos que quiero destacar. La deformación como si se tratase de un espejo convexo de la realidad que tiene el propio presidente del Gobierno. Se enfada con los españoles y lo hace mucho al criticar la visión que nosotros mismos tenemos de nuestro país, tenemos de nosotros. Dice que cuando él está en el extranjero no le sucede lo mismo, que la gente le felicita por el país que preside y además le comentan en reiteradas ocasiones que es el mejor país del mundo para vivir, que somos la envidia de Europa. Pero aquí no acaba la cosa. Cuando hace la interpretación, porque es una interpretación de los hechos acaecidos durante la pandemia, llega a expresar el presidente del Gobierno que todo cambió en 24 horas, cuando realmente las amenazas del COVID, cuando las advertencias llevaban produciéndose semanas. Textualmente, en el libro dice esto Sánchez, todo empeoró radicalmente en cuestión de 24 horas. El 9 de marzo, las cifras de muertos habían aumentado de forma relevante. Recordarán que el día 8 se produjo esa manifestación de las mujeres con la plana mayor de las mujeres del Gobierno de Sánchez en primera línea de pancarta. Pero el ataque al Tribunal Constitucional, que declararía ese estado de alarma por dos veces inconstitucional, por dos veces ilegal, también se produce. El señalamiento a los jueces es evidente en tierra firme. Tercer aspecto, su obsesión. Isabel Díaz Ayuso. Es cierto que solamente la presidenta de la Comunidad de Madrid aparece en una ocasión mencionada en el libro, pero tanto la comunidad como su liderazgo, como la comunidad autónoma de Madrid y lo que representa a Isabel Díaz Ayuso en el Partido Popular, aparece en varias ocasiones. La más grave, cuando la acusa directamente de corrupción. Dice Sánchez, hasta tal punto es un asunto no resuelto que la mayor crisis vivida por el PP, que llevó al cambio de liderazgo, tuvo su origen en una cuestión de corrupción. Y ahí acaba la mención. Cuarto punto, el último, el alto, el altísimo nivel de aceptación que tiene el presidente sobre sí mismo. Dice que es un hombre de razón y de análisis, que no se deja llevar por los impulsos. Dice que es un político de convicciones, que sobrelleva con resignación los ataques. Además, con deportividad, con sentido del humor y con racionalidad. Vamos, le falta decir que es el más guapo entre los guapos. O también lo dice, porque explica cómo eligió ese cartel de campaña electoral con él mismo haciéndose un selfie. En fin, Sánchez visto por Sánchez en tierra firme, aunque algunos vemos ya que es tierra quemada.